¡Suscríbete al canal! Este vídeo tiene que tener 15.000 likes para más probando de Fortnite virales de TikTok increíbles Me parece bien Ernie, me parece bien 15.000, está complicado pero yo creo que se puede Se puede conseguir, se puede conseguir además Hay una sorpresa Ernie, ¿qué es sorpresa? El sábado 20 de junio haces una cosa muy especial, ¿verdad? El sábado 20 de junio, sí, directo, eh, no Directo especial, directo muy especial de Ernie Así que simplemente si queréis saber dónde tenéis que ir a sus redes sociales Y sobre todo estar por allí, al menos echáis un ratillo ahí a ver, a ver el especial Que va a estar muy guapo porque vamos a estar todos juntos Y ahora sí chicos, vamos a comenzar Ernie, vamos a comenzar todos, todos, todos No solo los nus, sino más gente Así que Ernie, ahora sí, doble 7 Comenzamos con el primer TikTok virado Ernie, sí señor, vamos Dale Jesús, que estoy ansioso Amazing bug 99, o sea 999 de metal Easy, o sea fácil, vamos a ver Esto que en un picazo Uy, tiene música No, no el copy Se ha hecho la pica No entiendo, no entiendo, no entiendo Que no se rompe Que no se rompe Pero si no se ve el metal que tiene Pero que no se está rompiendo, fíjate Hola, hola, que no se rompe Que no se rompe y ha empezado a coger un montón ¿Cómo ha hecho eso? A ver, espérate No, mira, mira, mira Lo ha dejado a poca vida Míralo Es verdad, se queda ahí como 19, 23, 27, 30, 38 Hola, qué guapo Pero, pero eso no explotaba Da la columna, da un picazo a la columna Vale, le da primero a Lessi Y de seguido le da la columna Qué leches, qué raro, qué raro Qué raro, Jesús, qué raro ¿Tú crees que esto es legit? Yo creo que es legit De lo raro que es Que esto para encontrarlo Me cago en la leche Lo que tiene que haber hecho Pero, esto es una maldita locura, eh Yo creo que, yo creo que es legit ¿Tú crees que es legit? Yo creo que Yo creo que esto tiene que ser fake O que lo han parceado Porque, yo qué sé Me parece muy... No, yo creo que es legit Jesús, verás Vamos a probarlo, Ernie Vamos a probarlo Y a ver si es legit o no es legit Vamos a probarlo Vamos dentro Ernie, metal infinito Vamos a probarlo Estoy ya en la misma gasolinera que el chico Exactamente en la misma zona Así que vamos a probar Le tengo que dar aquí Al distribuidor de gasolina Y después a la columna De seguido Así que una Vale Dos Y tres ¡Hola! ¡Que se quema! Se quema ¿Pero qué tiene tu pico, macho? ¡Que funciona! Jesús, ¿cómo lo haces tan bien, tío? Te lo juro, Ernie Que parecía que funcionaba Te lo juro Te lo juro Que parecía que funcionaba Voy a probarlo En otra gasolinera Pero te lo juro Que parecía que lo había conseguido Le he pegado dos picazos Y no se rompía Ha sido de felicidad máxima A muerte, Max Bueno, estas gasolineras distintas Esta no sé si ya puede hacerlo Bueno, lo pruebo, ¿vale? No va a ir Era en esa, yo creo, solo Pero dale al cachirulgo amarillo Va a explotar No va, no va No va, Jesús No va Era en esa Y a la vista está que explota A ver, ha funcionado Durante tres segundos La verdad Claro, el tema está Que como han puesto Lo de que explote Pues ha explotado Y te ha llevado por delante Ostras, tú, madre mía Ya no entras Sí, la verdad es que no ha sido No ha sido muy práctico, la verdad Voy a considerar que es fake Si alguien lo quiere probar Y me dice Si es verdad o no Pero yo creo que es fake Porque ya habéis probado Que le he dado dos picazos Y ha explotado Así que ¡Fake! ¿Cómo entrar debajo del mapa En Fortnite temporada 2 Capítulo 2 Primeramente Deberemos de ir Aquí a Señoría de la Sal Obviamente Todo el mundo sabe Dónde queda Señoría de la Sal Aquí te lo muestro Exactamente en esta casita Es el bug Miren muy bien ¿Qué vamos a hacer? Llegamos aquí a esta ponte Y ustedes miran acá Hay como un fallo Se mira debajo del mapa Primeramente Limpiamos todo A nuestro alrededor Y para eso Vamos a necesitar Una caja de cartón La tiramos de en medio De ese huequito Y deberemos de empezar A caminar encima de ella Y buscamos Cuando nos aparezca la opción De entrar O ocultar Cuando lo encontremos Entramos Y ya tenemos Este bug activado Ya podemos salir Y nuestros enemigos Nos nos verán Si te gustó Deja tu like Suscríbete Y usa mi código creador No, no, no No, no, no Eso es fácil Yo creo que esto Esto ya está parcheado Yo creo Si esto lo estaba Porque Tiene que estar parcheado Porque ese tipo de cosas De que puedas meterte Abajo del mapa Epic Games Lo parcheas siempre Rapidísimo Porque, hombre Imagínate que tú Estás jugando la partida Y de repente Te mata un jugador Debajo del suelo ¿Te ha pasado a ti? A mí sí me ha pasado Y da rabia, eh Da rabia fuerte Da mucha rabia Una vez y gané una partida ¿Qué vas a hacer tú, Ernie? ¿Por qué lo? A tonto A tonto, a tonto el Ernie A tonto Solo ganaste la partida, Ernie Porque pusiste el código Hexerón en la tienda de Fortnite Es verdad Que no lo he dicho Que no lo he dicho Pero algo muy importante, Ernie Es que si no pones el código Hexerón Te va a entrar, jabón En los ojos Cada vez que te lo he dicho En los tres ojos, eh No en dos En los tres Y hablamos de uno, dos Y el otro ya A la imaginación Ernie, vamos a probar el TikTok Porque es que no te torteo Porque no te tengo delante, eh Que si no Venga, vamos a probarlo A ver si es legit o no es legit Venga, vamos para dentro Pues ya estamos dentro del Fortnite Y a ver, Ernie Se supone que es Esta casa de aquí ¿Vale? Esta casita de aquí Que es la que muestra el chico ¿Esta casa? Y es esta esquina ¿Qué haces, Ernie? ¿Por qué sacas un bote, Ernie? No conocía yo esto Mira Ernie, ya Ya, deja los bots Vale, vale Saquemos más Ernie ¡Hola! ¡Ernie es para todos! Ernie, que hay que probarlo Ostras, mira como han muerto Vale, vale Vale, Ernie Se supone que es esta esquina Se supone que es esta esquina ¿Quién es Ernie verdadero? Nah, pero esto está parchadísimo, eh Ah, este eres tú, el verdadero Eh, creo que este no tiene agujero Voy a romper las paredes Por si acaso No Vamos a romperlo todo Pero no hay agujero Y sin agujero De hecho, si te fijas Si te fijas Esta superficie marrón Que han puesto alrededor de la casa Es como que lo han puesto más tarde Fíjate ¿Ves la hierba? Lo han puesto como después, ¿sabes? Esto está parchadísimo Y se nota Se nota que aquí parche Fíjate Fíjate como no entra No, entra, no, entra Mira, no, entra No, entra Ernie, acabo de descubrir una cosa ¿El qué? Mira esto Está guapo No se haya hecho Me cago en la leche Ernie ¿Para qué sacas un bot? Entonces explota la mina Ernie Bueno Vamos a considerar que este es fake Fortnite boss Ernie Le doy Venga Placa Dale pues ¿Y ya? No ¿Qué opino? Ninja ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Míralo Ernie, que es enorme ¿Cómo? ¡Mira la cabeza! ¡Mira la cabeza! ¡Que se mueve! Hostia, el mapa antiguo Ostras, estoy que guapo Ostras Ostras Ya ha pasado por subirse la tirolina o algo ¿Sabes? Sí Seguro O sea, el invernal, tío Seguramente no esté ni ahí Esto es guapísimo Yo una vez me encontré a un cabezón Era igual un personaje normal Pero tenía un cabezón gigante ¡Miradme! ¡Soy el cabezón! Tú eras el de Art Attacker Ni yo lo sé ¿Qué ha sido el cabezón? Me acuerdo Bueno, este no lo podemos probar Además, es hasta el mapa antiguo Así que, bueno No, pero bueno Si quieres a alguien grande Pues me meto yo en tu partida Puedo considerar que es legit Yo creo O sea, porque esas cosas sí que ocurren Sí, esto pasaba Y bueno, chicos ¡Comprobado! ¡Comprobado! ¿Cómo ser invisible y trolear? Y trolear ¿Qué rollo me da? Trolear No trolear Trolear Trolear, amigo A ver ¿Cómo? No puede ser verdad Esto es Jesús ¿Cómo? ¿Cómo va a ser esto verdad? No puedes moverte Vale, no puedes moverte No puedes moverte Vale, es verdad Es verdad Lo deja a poca vida Sí Y cuando está cayendo y se va a meter Le dispara Como que dispara con la escopeta Exacto Sí, bueno, con la escopeta Esto puede ser verdad, eh Podría ser, eh Yo creo que esto es legit, eh Yo creo que esto es legit Yo creo que esto es legit también, eh Aunque también te digo que es verdad Que este bug es del 2019 Así que... Ostras Pues estamos a 2020 Pues echar cargo Voy a decir legit Voy a decir legit Así que venga, me la juego Pues yo estoy por decir fake Pero voy a decir legit Por la pasión Venga, Ernie ¡Vamos a probarlo! ¡No, Ernie, que lo rompes! Me cago en ti, Ernie Me cago en ti, Ernie ¿Qué haces con un barco? Bueno, pues nada He ido al concesionario y me he comprado uno Ya ves Bueno, me voy A ver si aprendes de mi amigo Lexos Y que va en helicóptero, tío A ver Vamos a romper esto Voy a darle un escopetazo suavito Le he quitado un montón A ver Voy a mirarte desde abajo, guacho Le he quitado un montón ¡No! A ver Ya estaríamos, Ernie A ver Le pruebo Escopetazo 68 Otra 16 Ahí está Ya estaría Ya está, ya está Ya está Vale Vamos a subir Yo voy a hacer de enemigo De enemigo no Vale De enemigo que no sabe que hay alguien, ¿no, Ernie? O bueno, si quieres saco Bueno, es que a lo mejor si saco un bot sería No le des No lo saques No lo saques Vale, Ernie Allá voy, ¿eh? Ernie Ahí va Una Dos Tres ¡Vamos! ¡No! Me ha sacado ¿Has visto que me estaba metiendo? ¿Dónde está? No te veo, ¿eh? No te veo ¿Dónde está? ¡Hala! ¡Que estás aquí! Ernie Sí te veo, Jesús Ya lo sé, Ernie Obviamente sé que me estás viendo, Ernie Te he dejado descolocado, ¿eh? No, para nada Adiós, Ernie Me voy a otro Que he visto otro por aquí Voy a probarlo de nuevo Pero vaya, yo creo que Esto ya está parcheado A ver Ernie, ¿puedo comprobar cuánta vida le queda a ese? Voy Tiene 43 Vale, con esta escopeta le quito más Le falta un toque Le falta un toque, sí Una escopeta esta Le quito más ¡Allá voy, Ernie! ¡Uh! Te saca, tío ¿Me has visto que me estaba metiendo Y de repente ha salido? Es como que te has tocado Lo has roto Y te chocas Con algo invisible A ver cuánta vida tiene Estamos comprobando, chicos Lo voy a comprar una vez más Pero vaya Yo creo que estos Van a ser todos fake Ya ves, te imaginas que me ha puesto Mi hermano aquí Todos los de estos fake, tío A ver, vamos a probarlo Voy a probar De darle escopetazo más tarde No Y tan tarde ¿Dónde estás? Ernie Yo creo que esto Es totalmente fake Voy a probar una cosa nueva ¿Otra más? Bueno Última, 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 última Es que me sabe fatal De que todos los intentos Sean fake, tío Todos Vale, voy a probar Ernie Y cuando me esté metiendo Ernie Si llega a salirme Lo que acabo de hacer Me parecía brutal, ¿eh? ¿Y qué? Mira que invento Mira que invento Fíjate, Ernie, ¿eh? Lo hago A ver, a ver ¿Has visto que ha salido A la B el gancho Pero me he metido dentro No ha salido Estoy jugadísimo, Ernie Jesús, estamos juntos Mira, mira, mira Me ha puesto aquí Acariciar el muñeco navideño No toques a Kevin Lo estoy tocando No puedo salir Ernie, que me he quedado pillado Me había quedado pilladísimo, tío Pero pilladísimo Vamos a probar el siguiente, Ernie Vamos al siguiente ¿Conocías este bug, Ernie? Eh... No Pero te conozco a él ¡Hola! ¿Qué? Se llama así el TikTok ¿Conocías este bug? Eh... ¿Cómo, cómo? Apunta a una tirolina Que está arriba Venga, sí Venga Eh... No No, 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 no Jesús, esto no puede ir Si no se ve ni la tirolina, Jesús No se ve Fake, fake, fake Yo creo que es fake No se ve ¿Cómo va a ser esto, verdad? Si no se ve Esto es un corte No sé Yo creo que es fake, ¿eh? Puede ser un corte, ¿eh? Puede ser un corte perfectamente Edición, mira ¡Corte! Vamos Perfectamente Además, si te fijas Aquí está con un 4 Con 4 Con 4 suelos Y ahora hay 2 ¿Cómo? Mira, fíjate Porque lo rompe la tirolina Lo rompe la tirolina, se supone Ah Bueno, si lo rompe entonces sí Pero ahora hay 2 Puede ser, puede ser No sé, podría ser Pero bueno Yo creo que es fake Esto está parcheado Segurísimo Yo creo que es fake ¿Qué duro también? Bueno, bueno, bueno Vamos a probarlo, mi niño Vamos, vamos Para adentro Vamos, Mario Amigo ¡Hala! A ver, la tirolina Ya estoy aquí abajo De la tirolina Se supone que el pavo Construye así Hace esto Mira para arriba ¿Y? Y se supone que le sale Lo de subirse a la tirolina Pero a mí no me sale nada Se supone Si no hay corte Si no hay corte Pero no A mí no me sale nada, ¿eh? Es que es imposible Si es que no llegas ¿Cómo vas a llegar? No llevo ni con esto A ver, hay una manera De que llegue Que sería hacer así Mira, mira Es imposible Haciendo así Sí, claro Con un avión también ¡Enny ha llegado! ¡Enny ha llegado! ¡Opa! Esto es fakeazo Que flipas Totalmente fake Así que ¡Fake! Así puede cargar tu amigo En una partida pública Etiqueta a tu amigo En los comentarios Y que le compartas Este video Etiqueta a tu amigo En un comentario ¿Por qué te crees En que esté haciendo Este video contigo? ¿Me has etiquetado, Jesús? Claro, pues así puede cargar Tu amigo el loop En partidas públicas Esto lo que vamos a necesitar Será una plataforma De impacto muy fácil De conseguir en partidas públicas Este es el efecto Que vamos a hacer Y vamos a poder Aplicarlo en todas Las partes Espero que te guste Una vez que nuestro amigo Este herido Lo que vamos a hacer Será pegarnos A la plataforma De saltar Lo más cercano posible De nuestro amigo herido Y deberemos de cargarlo En el mismo instante En el que saltamos De esta manera Miren, le damos en cargar En el mismo instante Que saltamos Y ya lo hemos hecho De esta manera Habremos bugeado Y podemos volar Lo más alto posible Espero que te guste Mola mucho, ¿eh? Se puede volar Porque suben muchos videos Como este ¿Cómo carrear a tu amigo El mongolito? ¿Cómo carrear a tu amigo El mongolito? No me voy a fijar En ese detalle O sea No me voy a fijar En ese detalle Jesús Faltado de respeto Que se me ha hecho aquí Bueno, vení Vamos a comprobarlo los dos A ver si se puede Porque molaría muchísimo Que se pudiera La verdad Las cosas como son Molaría, ¿eh? Sí, la verdad que sí Se ve guapo Se ve guapo Además puede serme muy útil Para llevarte a ti Así que bueno Vamos dentro Let's go Ernie Después de bastante rato Intentando conseguir un saltador Ya lo tenemos Así que Ernie Salta desde ahí arriba Ernie Corre, corre Ernie Vuela Vuela, Ernie Vuela Perfecto Y ahora Ernie Vente aquí Sube Vale, Ernie Tengo que darle al botón De cargarte A la vez De Aquí Vale, sí Estoy Dos y Vale, no lo he conseguido hacer Qué rápido Espérate Ernie Espérate que te mueres ¿Sabes? Pero no me tienes que cogerme Y saltar conmigo encima A ver, lo intento A ver, lo intento Inténtalo Y salto así Ah, pues si funciona normal Claro Ahí está No, pero yo creo que se ha buggeado Que era así Es que era así, Jesús Ah, vale, vale Ernie Ernie, te salvo Ernie Era así, era así Venga, Ernie Toma Pero no me tires, guacho Te muero Adiós, Ernie Adiós 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 Bueno, Ernie Pues la verdad Es que hemos comprobado Que salvo este último Que se podía hacer De forma normal y corriente Todos los demás eran fake Así que, gente Espero que os haya gustado Un buen trato Redacta, botón de like Suscribido ¿Alguien ha encontrado un muñeco? ¿Alguien lo ha encontrado? Ernie, ¿tú lo has encontrado o no lo has encontrado? Sí, está ahí detrás Abajo Nivel intermedio Bueno, bueno Ya veremos Ya veremos, Ernie Recordad, gente Que el día 20 de junio Hay un especial Muy especial, por cierto Así que está pendiente A redes sociales de Ernie Y ahora, así que sí, gente Hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós